¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás 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 Ven a mis brazos, no te vayas jamás